Hola, ¿cómo estás? Nuevamente yo aquí para darte algunos tips para llevar muy, muy bien esta cuarentena que tenemos por nosotros, por nuestro país y por toda la humanidad. Ayer platicábamos de lo importante que es tomar el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. El día de hoy te voy a platicar cómo es posible tener una mejor salud mental y una mejor salud emocional mientras estás dentro de cuatro paredes que a lo mejor es una casa grande o es una casa chica o es un departamento, a lo mejor estás solo, a lo mejor estás acompañado de tus hijos, a lo mejor estás acompañado de tu esposa, de tu esposo. Hay muchas circunstancias que no dependen de ti, mejor dicho. Y aquí es donde tú debes empezar a tener control de ti y de tus emociones. Bueno, entrando en el tema, ahora te voy a platicar de las rutinas y por qué son tan importantes. Las rutinas son tus rutinas. No es lo mismo tener hijos chiquitos que tener hijos adolescentes que tener hijos adultos mayores. Tampoco es lo mismo estar tú sola o tú solo que estar acompañado. Tampoco es lo mismo tener 25 años que 45, 50 que 88. Exactamente. Cada quien debe de saber cómo manejar sus tiempos. Pero por eso son importantes las rutinas. Antes tenías mil cosas que hacer, salías, agarrabas el coche, ibas, entrabas, venías, salías, comprabas, ibas al súper, etcétera, etcétera. Ahora, para tener una salud mental necesitas estructurar tu pensamiento. Ayer te platicaba que era importante tener el tiempo matutino, principalmente en el cual te reconoces y respiras tu silencio. Y durante el día tener las pausas necesarias para reencontrarte contigo misma o contigo mismo y entonces seguir durante el día. Evitar los lapsos de ansiedad, de angustia, de desesperación, de frustración o de ganas de golpear a más de alguno dentro de la casa o de tu contra el espejo. Entonces, bueno, rutinas. Una vez que te levantas, que respiraste, sugiero que hagas una meditación que puede ser guiada, que puede ser simple y sencillamente cerrar tus ojos por 5 o 10 minutos o que puede ser desde que decidas me voy a bajar a hacer un café, yo sola, yo solo, voy a tomarme este café en apreciación de lo que tengo. Es decir, voy a tratar de conectarme. Si estoy escuchando una meditación, si estoy viendo al jardín, estoy tomando un café, estoy entrando en mi día a día. Eso lo haces todos los días y procurar hacerlo a la misma hora. Ahora, trata de tener en un cuaderno todas tus notas de lo que tienes que hacer. Sí, hay que incluir dentro de tu rutina actividades que te hagan feliz. Bueno, voy a volver a decir esto. Todo te debe de hacer feliz. Si ya no te estás haciendo feliz la actividad que estás haciendo, debes de parar. Esa es la primera encomienda. Para en cuanto no tengas felicidad o no sientas armonía en lo que estás haciendo. Yo a eso le llamo efforting. Si me estoy esforzando de más, quiere decir que estoy empujando y no estoy fluyendo. Entonces, tengo que parar. Ejemplo de rutinas. Me levanto en la mañana, hago esta meditación en donde me centro, me conecto conmigo misma, en donde escribo, a lo mejor en un papel, todo lo que aprecio, todo lo que me gusta, la bendición de tener a mis hijos, mi salud, lo bonito que esté el día. No sé. Hago mi conexión. Luego, mi siguiente rutina es apuntar en un cuaderno o en un papel lo que tengo que hacer el día de hoy, lo que yo quiero hacer el día de hoy. ¿Qué puede ser? Bueno, hacer este video. Dos, conectar con mi gente en mis redes sociales. Tres, hacer de comer. Tres, ¿sí? Cuatro, jugar con mis hijos. Cinco, etcétera. Voy a ir tomando mis tiempos. Ahora, voy a intercalar esos tiempos. Por decirte una cosa. De diez a once de la mañana, bueno, empecemos. De ocho y media a nueve de la mañana voy a hacer mi rutina de eliminación y balanceo, en donde no voy a tomar ni tiempo ni espacio para conectarme. Después, a las nueve y media, voy a empezar a trabajar. De nueve y media a diez y media voy a hacer una actividad a más tardar en una hora. Yo tengo que parar. Yo voy a tomar el tiempo para respirar, para estirar mis piernas, para hacer ejercicio, a lo mejor diez, quince minutos. Regreso a las diez, cuarenta y cinco, once de la mañana y voy a trabajar otra hora más o cuarenta y cinco minutos más, a lo mejor en la misma actividad o a lo mejor en otra actividad. Mi sugerencia es que vayas intercalando actividades. Obviamente, si eres mamá como yo, si tienes que hacer de comer o limpiar la casa, debes de incluir estas actividades también, de tal forma que no te causen estrés. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que puedas dividir tu día, de tal forma que también tú tengas espacio para ti. Y, insisto, no es lo mismo estar tú sola o solo que tener gente dentro de tu casa todo el tiempo, veinticuatro horas, siete días de la semana. Puede ser muy angustiante. Si tú tienes tus rutinas, si tú tienes tus tiempos, si tú sabes que a lo mejor a la una o una y media de la tarde vas a hacer de comer, porque eso sí, cuando uno está dentro de la casa, en una situación como esta, los aires tienden a moverse. Dice, si no tienes rutinas, vas a entrar en angustia, vas a entrar en ansiedad y tus hijos o tu esposo o tu esposa también van a entrar en ansiedad. Por eso son importantes las rutinas. A la una y media de la tarde te levantas, a dos de la tarde haces de comer, sirves de comer, invitas a la familia que se siente a comer, procuras que la familia platique, que se desconecten del Xbox o de lo que estén haciendo y que estén contigo. Es un momento, yo lo sé, que ahorita es diferente y es difícil, ¿por qué? Porque ya cada quien está en el mismo lugar. Ya no es de que cada quien vaya y salga y tenga sus actividades, pero hay que procurar esos momentos. Después de comer, dedícate un tiempo a ti otra vez, haz tu pausa, medita un rato, duérmete 10, 15 minutos, no dos horas o tres horas. Si lo necesitas, hazlo, pero de preferencia no lo hagas. A los 10, 15, 20 minutos máximo regresas y retomas la actividad que te tocaba hacer por la tarde. A lo mejor, en mi caso, yo tengo una junta a nivel internacional en donde voy a tener contacto con muchas personas de distintas partes del mundo. Si tú no haces esto porque trabajas en otro tipo de cosas, yo te invito a que descargues plataformas como Zoom, como el Hangout, incluso en el mismo WhatsApp, en donde puedas establecer comunicación con tus seres queridos, con gente del trabajo, incluso hacer rutinas o juegos a través del Internet, que ahora es una gran bendición de utilizar. Así se te va a ir la tarde. Al llegar a las 7, 8 de la tarde, regálate el tiempo de decir, ya terminé de trabajar. Y entonces te dedicas a hacer otras cosas. A lo mejor hagas un TikTok con tus hijos, a lo mejor te regalas un tequila, una cervecita, a lo mejor le hagas un libro, etc. Distribuye tu día de tal manera que lo puedas no soportar, sino disfrutar y que tengas una alta vibración. Durante el día, como bien te mencionaba en otro video, es importante que hagas pausas, que cambies de espacios, eso es bien importante. No trabajes en tus sillamas, no trabajes en tu habitación. Procura tener un espacio para trabajar. Procura, de verdad, arreglarte, maquillarte, vestirte para trabajar. Procura peinarte, meterte a bañar, ¿sí? Cambia de espacios, cambia de aires, abre la ventana, salte a la azotea, respira un poco, date esos espacios y con tus rutinas establecidas, respetando cada día sus rutinas, pero obviamente siendo flexibles en momentos de caos o de situaciones que se presentan en algún momento durante el día, con tus hijos, con tu esposa o tu esposo. También es importante que si pagas ese tipo de cosas, no te desesperes. Maneja este cuaderno, mantengas tus actividades, pero sé flexible. Si un día no terminaste con algo y lo puedes retomar más tarde, retómalo. Si no, al día siguiente, retoma lo que tienes que hacer. Mantén contacto con la gente que amas. Mantén contacto con la gente de afuera. Haz juegos, juega Basta, a través de WhatsApp. Juega, no sé, alguna adivinanza que puedas realizar entre todos. O hagan un club de películas, como lo estamos haciendo mis amigos y yo, en donde tenemos un club de películas y nos comentamos en esta reunión como tipo Ateneo de la Junta de aquellos años, en donde platicamos acerca de películas, de situaciones dentro de la misma película y de cómo ha afectado o lo que estamos haciendo con nuestra familia. En próximos videos te voy a platicar más acerca de estos tips de cómo mantenernos sanos, coherentes, tranquilos y disfrutar, sí, disfrutar lo que nos toca cada día y un día a la vez. Soy Adriana Ruiz Flores. Me encuentras en mis redes sociales. Sígueme en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Tumblr, en LinkedIn. Estoy a tus órdenes. Si necesitas conectar, si quieres aportar con alguna cerveza o algo que me quieras regalar, a tus órdenes, ahí están los links donde lo puedes también apoyar con eso. Vamos apoyándonos entre todos, vamos siendo responsables, vamos quedándonos en casa y vamos apoyando el comercio local también. Somos para este mundo, estamos para servirnos, para cuidarnos. Y siempre, siempre, siempre mantente en esta actitud. Un día a la vez y un instante. Cada instante es una conquista. Mantente una actitud positiva. Mañana te voy a hablar de lo que es el segmento de Intention o es la intención de segmento también para que dentro de tu rutina incluyas meditación, respiración, musicoterapia, tiempo de esparcimiento y aparte tu rutina de trabajo, generación de dinero, etcétera, etcétera. Y además, sea feliz cada una de las etapas que tengas que vivir durante tu vida. Adriana Ruiz Flores, a tus órdenes, que seas muy feliz el día de hoy. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.